Las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre la situación de orden público en el Departamento de Córdoba no pasarán desapercibidas, indicó el gobernador Orlando Benítez en el Consejo de Seguridad realizado en las últimas horas. El mandatario departamental, reunido con los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía, sostuvo que las alertas tempranas serán importantes para el desarrollo de una visión de seguridad sobre esta zona del departamento. Pues hay alertas tempranas que precisamente se han planteado por parte de la Defensoría que indiscutiblemente no van a pasar desapercibidas y eso indica que debemos trazar acciones que permitan mitigar ese riesgo. Las preocupaciones siempre en cuanto al orden público son las mismas, el hecho de los homicidios, de los hurtos, de la minería ilegal, como bien aquí lo reseñamos, pero precisamente para poder hablar en dimensión de cada uno de estos fenómenos de manera concreta, requerimos ese verdadero diagnóstico para poder priorizar las acciones en cada una de esas líneas. Esa situación se trabajará, como bien lo manifesté, en el marco del cronograma de los distintos consejos de seguridad. Con respecto a las alertas, la Defensoría indicó que fueron atendidas solo con respuesta militar a través del Plan Aquiles y Plan Horus, pero se manifestó la ausencia concreta de acciones para asegurar la presencia social del Estado.